Milo J me están poniendo todos No sé quién es A ver Me receba boludo ver Escuchar música nueva, tipo de pibes De pibes nuevos Mi amigo Brian, me decía que escuché Me mostró, si este tema creo que Amigo Alta voz Amigo, muy buena esa entrada Tipo la voz Está muy grande mi pantalla Acá como que no se ve nada del nombre Me capiñan, me estaba cansada No tengo futuro Lo tiene en mi voz Ahora decí en la mala Si progresé sin nada Yo no sé voz Fuck that Vi mentira en su cara Y mierda en su cara Me capiñan, me estaba cansada No tengo futuro Lo tiene en mi voz Ahora decí en la mala Si progresé sin nada Yo no sé voz Fuck that Vi mentira en su cara Y mierdas claras Nunca excluía a la gente Sola se fue la gente Sé quien estuvo siempre Varios se me murieron Me lo guardé en la mente Es peor eso lo noto Mañana seré un genio Pero hoy soy un loco Loco que tiene un sueño La vida no dio poco Y eso que vivió mucho Vi cartucho Tiene un flow muy, muy nuevo O sea, muy distinto más que nuevo Suena fresco el guacho Hago trap, trap, rap, pop, pop, punk Y a ninguno te disgusto Me disculpo Ya la vimos y ya no me asusto Ya no soy el mismo que era antes Enfoqué mi mente a ser cantante Se viró el que no quiso ser parte Sé que mi valor pasó al bastante Cambié mi musicalía No empatizo en mi vida Me hace que lo escuché este tema igual Lo habré escuchado No me dejo cambiar Me escapé y mi alma estaba cansada No tengo futuro Lo tiene en mi paz Agradecer las malas Y flores de finales Yo no sé vos Factas y mentiras En su cara Y mierdas caras Yo dame tu mano milagrosa El luna de mi son Buenísimo este pibe La rompe Milojota Milagrosa Ah Tiene unas 200k igual Boludo Buen tema boludo Metalingüística Le comento Buena Meta Joven promesa Me toca contra el más Promesa Le emprovesa Sin el micrófono Reza No es sorpresa Que este es sorpresa No muy bueno el pibe guacho Después lo voy a escuchar Voy a escuchar ahí Un par de temas más No es sorpresa No es sorpresa No es sorpresa